Si alguno de los presentes tiene algún impedimento para esta boda, que lo diga hoy o que cae para siempre. Justo en ese día se casaba a mi querer, ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalanada, que ya estaba ya casada, la mujer que yo haré. Entre vidas de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, fuese siempre muy feliz. Pero resulta que ya no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando al llorar solo por mí. Pero resulta que ya no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando al llorar solo por mí. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando al llanto, su vestido iba mojando al llanto. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando al llanto, su vestido iba mojando al llanto. Se fue llorando sin pensar que con su vestido iba mojando al llanto, su vestido iba mojando al llanto, su vestido iba como la indzería, un viento iba mojando al llanto, su vestido iba mojando al llanto.